La inteligencia artificial general, AGI, se logra cuando diferentes inteligencias artificiales estrechas se combinan y comienzan a adquirir más conocimiento humano y habilidades que en textuales. Estas AGI se aprenden de manera similar a los humanos, desarrollando razonamiento crítico y pensamiento abstracto. En esencia, buscan emular la capacidad cognitiva humana en una máquina. La AGI difiere de la IA actual, que se especializa en tareas específicas como reconocimiento de voz, análisis de datos, generación de texto o imágenes. La AGI aspira a comprender y resolver tareas de manera más completa y adaptable, similar o incluso superior a la inteligencia humana. La fecha en que alcanzaremos la AGI es un tema debatido. Algunos creen que es imposible predecirlo, mientras que otros establecen fechas clave como 2029 o 2050. Los avances tecnológicos y la inversión en recursos son factores que influyen en el tiempo estimado para lograr la AGI. En la actualidad, hay 72 proyectos de investigación y desarrollo sobre AGI en manos de instituciones académicas, empresas y entidades gubernamentales. Estos proyectos buscan crear una inteligencia artificial que comprenda, aprenda y resuelva tareas de manera similar a los seres humanos. A medida que avanzamos, la AGI podría transformar nuestra relación con la tecnología y el mundo que nos rodea. Me llama la atención en esta respuesta que se da como cosa realizable, incluso cercana, el que se va a tener esta inteligencia capaz de abstracción y capaz de sentido crítico. Y, por supuesto, los ingredientes de lo que sería una inteligencia artificial general, o AGI por su sigla en inglés, los ingredientes son completamente materiales. O sea que está la idea de que la materia, la sola materia, tiene la capacidad de llegar a las ideas completamente abstractas. El razonamiento filosófico va en otra dirección y parece mostrar que la sola materia es incapaz de abstracción completa. Creo que este es un tema sobre el que seguiremos encontrando información y también desinformación en los próximos años.